Pues no, no me parece suficiente porque pienso que hay algo mal. ¿A cuenta de qué tiene que venir ese señor a amenazarte si él no tiene nada que ver contigo? Dime, mamá, ¿a cuenta de qué? ¡Alicia Guardiola lo ha envenenado contra mí! Yo no pienso que ella haya hecho eso, mamá, y te controlas, ¿sí? Te controlas porque con tanta amargura y tanta prevención vas a terminar así, no te daño solamente a ti misma, mamá. ¡Tú me quieres matar, Diego! ¡Eso es! ¡Me quieres matar! Buena Perfeca, no sufra, por favor. No sufra porque Diego no era el hijo que yo necesitaba. Si Amador viviera, todo sería tan distinto. Porque él era un hombre bueno, puro, perfecto, honorable. Su único pecado fue haberse tropezado con esa mujer que le quitó la vida. Era mil veces mejor que Diego. Nunca tendré suficientes lágrimas para llorarlo porque él era el hijo perfecto para mí. Y mejor de los hijos, el que nunca va a poder ser reemplazado. ¡Papito amigo! ¡Ay, gracias a Dios que llegaste porque me estabas diciendo una falta, papi! Pero si apenas fueron unos pocos días iluminadita. ¡Ay, no, pero se hicieron como una eternidad! ¿Por qué te estabas demorando tanto? Tanta vuelta y tanta cosa que tuve que hacer para cumplir con el encargo de Doña Perfecta. Te traje unas cuantas bobaditas y unos regalitos de la capital que espero que te gusten. Estoy segura que me van a gustar, papi. ¿Pero qué te pasa, mi angelito? ¿Por qué te veo como desanimada? No, no, ¿salieron bien las cosas durante mi ausencia? La verdad que no, papá. Tengo bastantes malas noticias para contarte. Ah, no, no, no. Eso sí no me lo cuentes. Que suficiente tengo con las malas nuevas que le traigo a Doña Perfecta. ¿No encontraste nada que le ayude a atacar a Alicia Guardiola, papá? Lo que tengo que decirle no le va a gustar mucho. Ni siquiera se me ha ocurrido la manera de contárselo. Porque quiero evitar que reniegue y que desconfíe de mí. No es nada bueno, te lo aseguro. No es nada bueno. ¿Alguna razón para que haya venido a visitarme tan temprano en lugar de hacerlo por las noches como acostumbrado, doctor Pantoja? Sí. Hoy tengo demasiadas operaciones en el hospital, así que salió tarde. ¿Cómo lo encuentra, Dimas? Muy bien, bastante bien. Pero debo seguir advirtiéndoles que esta enfermedad es de cuidado. No podemos confiarnos. Cualquier falla o interrupción en el tratamiento, le echaremos por tierra todos los avances que hemos obtenido. Me estoy cuidando lo mejor que puedo, doctor. Alicia se hace cargo de las medicinas. No puede quejarte. Preste la atención al sol y recuerde que su piel es muy sensible, así que no debe exponerse demasiado. Tal vez ha estado saliendo mucho. El hotel lo tiene muy entusiasmado. Ese asunto como que va muy bien, ¿verdad? Con uno que otro problema, como es natural, pero Alicia y yo los vamos resolviendo en la medida que se van presentando. Yo estoy seguro que en un par de meses el Hotel Briñón va a ser el negocio más importante del pueblo. Sí, en eso confío. Porque en estos momentos el mejor negocio de este pueblo es la discoteca de Hipólito Rebollo. Como que permanece llena todos los fines de semana gracias a esa cantante. Todo el mundo habla de ella. Ah, sí. De la novia de Diego Blanco. Sí. Bueno, por lo menos nadie puede negar que no sea una excelente cantante. ¿Cómo así la novia de Diego Blanco, doctor? ¿Que acaso ustedes no lo saben? Bueno, pues parece que Diego Blanco está enloquecido con la dichosa panterita. No terminó de conocerla cuando ya se le estaba declarando. Ahora se la pasa metido todas las noches ahí en esa discoteca, vigilando que ningún hombre se le acerque. ¿Estás seguro de lo que dice Dimas? Pero claro que estoy seguro. Bueno, para nadie es un secreto que Diego Blanco está profundamente enamorado de esa cantante. Desgraciadamente todo lo que le han contado es cierto. Diego no quiere madurar. Se había juiciado por un tiempo, pero volvió a comportarse descaradamente. Como si nada le importara. Como si siguiera siendo un muchachito irresponsable. Y ahí lo tenemos de nuevo dándole rienda suelta a sus locuras. Enredado con una cabaretera vulgar. Porque así es como debe ser la fulana esa que está cantando en el bar de Hipólito Rebollo. Ni más ni menos. Efectivamente eso es, mi querida doña perfecta. Yo conocí a la panterita esa. Es una mujerzuela de muy mala clase. De esas que les gusta enredar a los hombres bailando la danza de los siete velos. El nombrecito lo dice todo. Una mujer que se llame así. No puede ser alguien decente. Le cuento que se disfraza para presentarse. Y oculta su rostro bajo una antifaz. Hasta bandida será. Y por eso se tapa la cara con esa cosa. Para evitar que la reconozcan. Pues, iluminadita está muy consternada, doña perfecta. Sufriendo como una magdalena. No hay derecho a que Diego le haya hecho semejante desplante por meterse con una desconocida como esa. Que no pince más en él. Que lo olvide. Con todo el dolor de mi alma. Pero yo tengo que reconocer que Diego no se la merece. Yo se lo he dicho de mil maneras, doña perfecta. Pero ella no me escucha por pobrecita. Lo adora. Si hasta fue capaz de acompañarlo a la inauguración del hotel de Justino Uriñón. Mi hijita no se rebajaría a pisar ese negocio. Lo hizo por seguirle la corriente a Diego. Que me da pena con usted. Pero me parece que está perdiendo la cabeza. Eso es lo que me tiene más consternada, Laurentino. Que Diego hubiera ido a ese hotelucho. Bueno, ni tan hotelucho porque quienes lo conocieron aseguran que está muy bien montado. Todo hay que decirlo, doña perfecta. Cuando yo venía para acá le eché un ojito y es muy elegante. Hay que reconocer que el viejo Uriñón y la calculadora de Alicia Guardiola saben hacer bien sus cosas. Son personas muy astutas. Bueno, ¿y qué logró averiguar sobre ella? ¿Usted no se imagina la ansiedad con la que he estado esperando sus noticias, Laurentino? Pues debo prevenirla para que no se hagan muchas ilusiones, doña perfecta. ¿Por qué? ¿No consiguió nada? Siéntese y escúcheme, por favor, doña perfecta. Me tomé el trabajo de revisar cuidadosamente el expediente y le aseguro que Alicia Guardiola debería estar en la cárcel y no tendría ninguna posibilidad de salir libre. De no haber sido por un testigo que a última hora presentó el abogado de la defensa. ¿Un testigo? ¿Qué clase de testigo? Un hombre que con sus declaraciones cambió el destino de la Guardiola. Fue arrestado unos meses atrás por un secuestro semejante al de Amador y entre otras cosas confesó que él había participado de dicho crédito. ¿El secuestro de mi hijo? Sí, ya afirmó haber estado involucrado junto con otro hombre al que todavía no han capturado. ¿Y de Alicia? ¿No dijo nada de Alicia? Ahí estuvo lo malo. ¿Qué sí dijo? Sí dijo, pero para librarla de cualquier culpa. ¿Qué? Aseguró que Alicia Guardiola no tuvo nada que ver ni con el secuestro ni con la muerte de Amador. ¿Usted me está diciendo que Alicia Guardiola resultó inocente? ¿Y que tanto usted como yo estábamos equivocados en nuestras acusaciones? No, 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 nadie, eso, ya perfecta. ¿Pero entonces por qué la dejaron libre? Por favor, Laurentino, no me oculte nada, dígame toda la verdad. Porque esto es supremamente grave. Si esa mujer fuera inocente, yo no tendría perdón de Dios. Y usted tampoco, porque usted fue el que me convenció de la culpabilidad de esa mujer. Y me mantengo en mi palabra, doña Perfecta, así la hayan dejado libre y así haya un hombre que diga que ella no fue culpable de nada, no sé por qué razones. No tenemos nada de qué arrepentirnos, no señora, porque sabemos que ella es culpable y lo vamos a creer siempre. Siempre no tenemos que tener ningún reato de conciencia. Pues a mí no me gustan las dudas. Es que no tenemos ninguna duda, nosotros no somos un par de tontos ni nos vamos a dejar enredar. Lo que debemos lamentar es que no tenemos armas para atacarla, porque con una sentencia definitiva debemos bajar la cabeza, aceptar que salió libre y esperar a que vuelva a cometer otro delito. Laurentino, por favor, lo cometerá, doña Perfecta, lo cometerá. Como cualquier delincuente volverá a cometer un delito, se lo digo yo que soy abogado. El que delinquió una vez, vuelve a hacerlo. Y Alicia Guardiola no es ninguna decepción. Doña Alicia, llamaron de EGDA. La firma de arquitectos que van a construir el centro comercial cerca de la autopista. ¿Qué pasa con ellos? Están interesados en instalar a varios de sus ingenieros en este hotel, mientras duran los trabajos. ¿Cuántos ingenieros son? Creo que cuatro o cinco. Pero el problema es que los dos próximos fines de semana el hotel está copado, por la competencia de la regata. Algo tenemos que hacer para acomodar a estos señores, porque no podemos perder unos clientes fijos por otros que solamente están de paz. Díganles que no hay problema. ¿Cómo están marchando las cosas de bien, doña Alicia? El hotel solo lleva una semana funcionando y ya tienen que hacer cola para hospedarse. Sí, me gateo a Dios, gracias, las cosas marchan muy bien. Pero no podemos descuidarnos porque es solo el comienzo, y de un buen comienzo depende todo lo demás. ¿Qué es lo que le pasa que la noto como triste, doña Alicia? No, 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 no es triste. No me viene a engañar, que me estoy conociendo como si fuera la palma en mi mano, y adivino cuando algo la pone pensativa y no la deja estar en paz. ¿Ocurrió algo con los femenitos o con don Justinito? Le digo que todo está bien. Siga con su trabajo, no se preocupe por mí. Negateo, cuénteme si conoce a la cantante que se presenta en el bar de Hipólito Rebollo. ¿Y la pantalleta? Pues claro que sí. No me quiera otra noche una culpa a la discoteca para escucharla cantar. ¿Y cómo es ella? Pues está muy bien y que sí te le cuento, no es que sea muy grande ni una mujer o todas esas que lo dejan a uno como atembao, pero está muy bien formadita y usa unos pantalones que le quitan a uno el resuelto. ¿Así bonita? Pues me imagino que lo es, aunque siempre usa una máscara y no se deja ver la cara, lo que sí le puedo garantizar es que canta como los mismos ángeles y tiene enloquecido a más de uno. Como si le casaron Dimas Pantoja al doctor, peque chorrea lavada por ella, ya vi que tuvieron un disgusto que porque la vio con otro. ¿Y ese otro es Diego Blanco? Sí, malo es hablar de las personas que uno precia, pero eso es cierto, señora Alicia. Tomitica, las personas están diciendo que un dedito se la conquistó y como él es bien plantado, pues no necesita de mucho esfuerzo para que las mujeres se derritan por él y Tomitica se le van detrás. Yo creo que eso mismo le pasó a Panterita. Sí, seguro que ya la tiene manzadita como una gatita consentida. Mi gatito, vaya a la cocina y le lleve el desayuno a los de la habitación 405. ¿No es que hace rato está listo? ¿Esta genitica voy como un cuete? Con su permiso, doña Alicia.